¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! ¿En black qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nueva actualización en CSGO. Cambios que han gustado a unos, cambios que no han gustado tanto a otros. Todo lo vamos a ver en este vídeo mientras abrimos las nuevas cápsulas de la Major que no hubo en 2020. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver todo esto. ¡Let's go! Y ya está terminando el juego así que vamos a hacer este opening como os he prometido chicos y chicas. Vamos a abrir 10 cápsulas de cada equipo. Y pues en este caso hay Contenders, como veis Challengers y por último Leyendas. He de decir que ahora mismo la pegatina que más vale es la de Tyloo. O sea, tenemos que ir a la de Contenders. Luego tenemos la pegatina de Astral y Fanatic que también está bien de precio. Pero la de Navi actualmente se coloca como la segunda. Evidentemente vamos a buscar las rojas. Así que vamos a ello. Por favor, Tyloo o Face dorado sería increíble. Mientras abro estas cápsulas de pegatina chicos y chicas. Vamos a ver todo sobre la nueva actualización. Lo primero, respecto a la desaparición, o sea, pues a que no hay bots, ¿no? ¿Qué han hecho para intentar equilibrar que tú juegues una partida en la cual un jugador de tu equipo no haya sido quiqueado, sino que se ha desconectado? Pero, atención, después de tres o más rondas consecutivas en un bando, el equipo recibirá mil dólares extra. Y esto no se aplica a los jugadores que han sido quiqueados. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú echas a un jugador no recibirás esos mil dólares extra después de perder más de tres rondas o pasar a tres rondas, disculpad. Pero el caso es que si se ha desconectado sí los recibirás. Por lo tanto, muy, muy buena actualización desde mi punto de vista. ¡Ojito! Primera rosa que nos toca a Genji. Pero, como digo, la que nos interesan son las doradas. Más cositas. También en competitivo y en Wigman. Si alguien se desconecta, automáticamente hay un timeout, un tiempo de dos minutos para esperar a que vuelva. En cuando el jugador se vuelve a conectar o definitivamente abandona la partida, se vuelve... Bueno, el contador ya desaparece y se reanuda. ¿Qué opináis sobre esto, chicos y chicas? A mí me parece también un grandísimo cambio. El caso es, si quiqueas, no recibes premio ni nada. Si el jugador se desconecta, bueno, al menos te dan dinero extra. Así que yo pienso, chavales, y eso es lo que pedía. Me parecía muy injusto que desaparecieran los bots y ya está. Algún tipo de, no sé, sustento debería tener el equipo. Así que me parece excelente estos cambios. Y respecto a más cosas, bueno, lo de los stickers que estáis viendo en pantalla. Que es lo que ha pasado. Que como en 2020 no ha habido majors, pues han dicho... ¿Qué vamos a hacer para darles a los equipos algún también sustento, no? ¿Algo para que tengan dinero al pagar a sus jugadores? Pues esas pegatinas, el 50% de lo que paguéis en pegatinas irán a los equipos. ¿Vale? Pues no hemos tenido suerte en el primer pack. Turno de los Challengers. Y bueno, también han tocado cositas de mapas y todo esto. Vale, vamos ahora al cambio, chicos y chicas. Que la escena está súper, súper enfadada. No sé si recordáis, ha habido durante años un bug, en este caso, del modo coach. Del modo del entrenador. El cual podía el entrenador estar en una zona constantemente. Y ver, por lo tanto, al equipo enemigo. Ver qué estrategia estaban utilizando, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido una investigación. Ha habido entrenadores que han sido baneados. Sacados un tiempo, etcétera, etcétera. Pero, Val B, ha dicho esto, no es suficiente. Y atención. Han prohibido que los entrenadores entren en partidos online. ¿Qué os parece esto? A mí me parece una santísima barbaridad. Oye, no podemos arreglar el bug. Pues a tomar por culo los entrenadores. No sé qué decir, chavales. O sea, yo me preocuparía más. Oye, hacer investigaciones. Por si... ¡Ay, he visto un arroz! ¡Ay, he visto la dorada! Al menos sabemos qué existen. Porque de momento le está tocando todo Santava Zofia. No sé, me parece una tanta barbaridad. Yo pienso que los partidos van a tener mucho menos nivel. Porque lo que te puede decir un entrenador en mitad de una partida. Me parece imprescindible. Y que eso desaparezca. Me parece una santísima barbaridad. Así que es un cambio que desde mi punto de vista. Espero que Malve haga algo en un futuro próximo. Porque claro, ahora el papel del Quatch. Ahora que hay una pandemia. Solo hay partidos online. Es que es eso. Es que solo hay partidos online, chicos y chicas. Por cierto, aquí buscamos el de Navi. Vitality. Estaría muy, muy guay. El de Furia también. Estaría muy guay conseguirlo en dorado. Pero, wow. Qué barbaridad, chicos y chicas. Por cierto, no sé si habéis visto el nuevo logo de ninjas y pijamas. Que lo han cambiado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? A ver, yo como siempre no prefiero los originales. Pero bueno, si lo han cambiado es por algo. En definitiva. El cambio a los bots me parecen grandes cambios. Al igual que en Valorant te da dinero. En Counter Strike. Que a partir de ahora también te va a dar dinero. Veremos si eso implica que todo el rato. El equipo que tiene menos jugadores está forzando. Puede tener más Operators y todo eso. Veremos si se ajusta bien o no. Y bueno, lo del coach, como digo, me parece una santísima barbaridad. Y lo del timeout. Cuando alguien se va porque se desconecta algo. Imagínate, alguien se va a la luz. O yo que sé, ha tenido un lagazo. O se le sale el juego o algo. Y que te metan dos minutos mientras vuelves. Eso también me parece. No sé. Son cambios positivos para la comunidad casual. Y cambios muy negativos para la comunidad competitiva. Eso que han hecho sobre el coach. Por cierto, respecto a la cápsula. Están bastante baratas. Están a un 50% de descuento. Probad abrir alguna. Y si os toca una dorada. Os puto infláis. La verdad. Que he visto que, por ejemplo, la de Tailook. Es la cápsula que deberíais abrir. Está como a 80 euros. Lo cual es como 100 veces el valor de la propia cápsula. Así que poco más, chavales. Yo creo que os he dicho todo sobre la nueva actualización. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. También del opening. Y no hemos tenido mucha suerte. Ya me diréis si queréis más. Reventando el botón de like. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.